Música Escapaba entre las calles, era seguido muy de cerca Atropellado por su propia víctima Una imagen simplemente brutal Estamos viviendo en una sociedad que no nos respetamos La víctima atropelló al delincuente Me parece que es terrible lo que está pasando Frente a este restaurante, la noche del lunes una joven pareja fue víctima de una violenta encerrona Fueron abordadas por aproximadamente 6 sujetos con armas de fuego quienes lo intimidaron Y sentimos gritos y cosas y salimos acá y lo único que sentimos ruido Pero mi hijo dice que él después vio el famoso auto blanco Forcejearon con sus asaltantes hasta frustrar el robo Según el relato de la víctima, jamás se percató de un detalle Que sería crucial para el desenlace de la historia Ella producto de la intimidación que sufren por estos sujetos que estaban armados Se esconde en el local de Sushi donde no fue vista por su pareja Quien pensó que la habían subido al vehículo de los delincuentes Con esa idea en la mente decidió perseguirlos Los delincuentes subieron rápido a su auto, pero uno quedó abajo Intentó escapar por una cuadra, pero no sirvió El chico venía corriendo desde la avenida En la casa donde impactó la camioneta Ford, Jaime, su dueño, relata lo ocurrido Dice que escuchó el estruendo y al salir a mirar no podía creer lo que veía O sea, la impresión es totalmente terrible Y por esa razón todavía estamos en choque Tras el choque el conductor bajó Esta fue su primera reacción Hay una legítima defensa El conductor es víctima Él es víctima de un delito de robo con intimidación Señala que cuando va en búsqueda pensando que habían secuestrado a su pareja Es que este sujeto hace la demanda de extraer un arma de fuego desde su vestimenta En otras historias el resultado no ha sido el mismo Y la víctima termina convirtiéndose en victimario Entonces, ¿cuáles son las circunstancias de la legítima defensa? Según la norma deben concurrir Agresión ilegítima Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler Y falta de provocación suficiente El límite está dado por el criterio de la actualidad Es decir, no necesariamente coincide con la consumación del delito Pero hay un espacio llamado agotamiento del delito En que esa agresión sigue materialmente siendo actual Hasta ese momento existe la posibilidad de defenderse Ante la posibilidad de enfrentar una situación similar Las respuestas son variadas Cada uno, o sea, digamos La reacción es tan personal ¿Quién soy yo para decir si eso estuvo bien o mal? Quizá, bueno, a veces la adrenalina Y uno hace cosas que después dice ¿Cómo la hice? Yo creo que uno cuando ve que algún ser querido está en peligro Yo por lo menos, yo estoy segura que yo lo hago Pero ojo que también se legitima defensa Si se actúa en pos de ayudar a un familiar Como creyó este hombre en Puente Alto En los casos en que quien se defiende Tiene un error Se representa erróneamente la realidad Creyendo estar agredido Evidentemente no existe una agresión En principio no debiera de existir una legítima defensa Sin embargo, ese error Que ir al dolo Y no existiendo dolo A menos que exista una imprudencia El resultado debiese ser la impunidad El conductor hasta ahora permanece como víctima Se conoce que hace tres días El mismo vehículo que participa en la encerrona Fue sustraído del local de Suchi Donde la pareja estaba Mientras que todavía el asaltante muerto No es identificado Fue sustraído del local de Suchi 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 Fue sustraído del local de Suchi